Ahora sí, Mora en el centro, Navarro, Cavenagui, gol Ahora piensa un poco, va a sufrir Corre Driuzzi, atención, que pide Cavenagui, ahora sí, Cavenagui Tapó el arquero, le quedó ahora, el remate a Mora, lo tiene Picolechi, Solari, gol, gol Metti, Coronel, y Barzotini, así va Barzotini, un desvío al Coronel, gol Pero va Fernández, gol Se suma Maidana, River lo quiere ganar de arriba, el centro viene para Maidana, un rebote Mora Gol